69 Borrachito soy, pero bien decente Borrachito soy, pero bien decente Con mucha cultura estiro la mano por mi aguantiente Con mucha cultura estiro la mano por mi aguantiente La gente anda preguntando que yo no tengo dinero Que abuso de mi familia y que no saben merecer Que cuando estoy muy borracho me olvido de mi familia Y como un perro sin amo me recuesto en un portal Que cuando estoy muy borracho me olvido de mi familia Y como un perro sin amo me recuesto en un portal No, 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 no ¡Que cuando estoy muy borracho! Borrachito soy, pero bien decente Borrachito soy, pero bien decente Con mucha cultura estiro la mano por mi aguantiente Con mucha cultura estiro la mano por mi aguantiente Al resonar de la cumbia, y en el suelo al despertar No molesto ni a mi suegra, ni a nadie de molestar Que cuando el ron me domina, el suelo hago de colchón De sábanes tiro al cielo, y de almohada el garrafo Que cuando el ron me domina, el suelo hago de colchón De sábanes tiro al cielo, y de almohada el garrafo De sábanes tiro al cielo, y de almohada el garrafo De sábanes tiro al cielo, y de almohada el garrafo De sábanes tiro al cielo, y de almohada el garrafo